...más detalles para que nada me pague, arriba de sabor en tarima.com en el show y es ahora lo que querías tú, saxo, piano, trompeta y cuero y vocalizados enseguida con carruca y sancionos y todos más distante y con tromoscópicos sancionos abrigo de pepezones para los rosales chingos y bachones directamente a los colaciones de Mr. Afrique, Willy Rosario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!